Hola, aunque en otras ocasiones les he hablado ya de la Basílica de la Natividad en Belén, que se encuentra a mis espaldas, hoy vamos a visitar la iglesia que se encuentra a un lado. Así que vamos a comenzar a caminar. Bien, pues vamos a empezar a caminar desde aquí, que es la Plaza de Belén, donde, por cierto, ya les he comentado que enfrente está esta sinagoga. ¿Por qué? Porque aquí conviven cristianos árabes, cristianos también, y árabes musulmanes. Y entre los cristianos hay cristianos ortodoxos y cristianos que seguimos al Papa como nuestra máxima autoridad, porque ya ven que los ortodoxos tienen sus propias autoridades. Miren, esta parte de aquí corresponde a monasterios de religiosos, y a un lado de esta plaza está este lugar que se llama la Casa Nova, y es un albergue para peregrinos que tienen los franciscanos. De tal manera que los franciscanos pueden recibir a personas a este albergue sin ningún problema. Me detengo un momento aquí para que pongan atención en que la basílica original del siglo IV tenía una forma perfectamente definida. Aquí se alcanza a ver un poquito el triángulo de la nave principal, pero después se fue afectando con otras construcciones, y como que ya es difícil ver que en el interior hay una nave central a dos aguas y dos naves laterales. Y todavía cuesta mucho más trabajo cuando vemos estos contrafuertes a un lado de la puerta, saber cómo era la puerta original. Pero miren, aquí alcanzamos a ver, me voy a acercar para que vean cómo ahí se alcanza a ver la puerta original, el tamaño que tenía con esta trabe, y el tamaño que tiene ahora. En la parte de abajo tiene una especie de triángulo, perdón, de arco. Me distrajo un poquito el inicio del canto de los musulmanes que empiezan ahora su oración. Pero aquí se alcanza a ver este arco que funcionó como puerta después de que la puerta grande quedó sellada. Y como mucha gente entraba en caballo al interior de esta iglesia, pues entonces se redujo totalmente hasta esto que es la puerta de la humildad, por donde entra la gente. Pero nosotros ya hemos entrado en ocasiones por este lugar, y por eso ahora me voy a acercar al otro espacio para que tengan idea completa de todo lo que es el conjunto del edificio. Ya nos queda claro entonces que esta es la entrada a la Basílica de la Natividad, que en este caso está en este momento, pues bajo la supervisión, administración o custodia de los ortodoxos. Pero justamente a un lado, y concretamente al lado norte, que es a donde me dirijo yo, hay dos pequeños arcos que nos van a llevar a la iglesia de Santa Catalina de Siena. Ese sonido que escuchan, como ya les comenté, viene de allá, de lo alto de esta torre. Y es el llamado a la oración que hacen los musulmanes cinco veces al día. Y bueno, vamos a acercarnos. Vean que aquí fuera de este lugar hay todavía piezas de algunas iglesias antiguas, que ya no se integraron al edificio como tal. Vamos a entrar entonces por estos arcos. Pero para que se ubiquen aún más, miren, aquí detrás de mí, la otra parte de la Casa Nova, la Casa de los Franciscanos, que sirve como, pues vamos a ir, hotel, albergue, para muchos peregrinos. Y, de hecho, también aquí tiene cuartos a un lado de por donde vamos a entrar, porque esta parte corresponde a los franciscanos. Ahí se ve, Franciscan House for Pilgrims. Y para que vean, vamos a decir, el terreno, la superficie de este lugar, miren. Si yo me acerco aquí, encontramos una gran escalinata. Y si lo observan todavía más allá, ahí podrán ver una de las calles de Belén al fondo. Y si ponen más atención, podemos ver más al fondo, alguna parte no construida todavía, pero con un terreno bastante, bastante pedregoso. Y ahora sí vamos a dar media vuelta para entrar a la Basílica de Santa Catalina de Alejandría. ¿Por qué llamada así? Bueno, pues porque Santa Catalina de Alejandría, una mártir de Egipto, fue una mujer que defendió la fe cristiana con elementos, incluso filosóficos, delante de muchos sabios. Entramos por aquí, no nos imaginamos, bueno, mejor dicho, no se imaginan lo que van a ver, porque la fachada que acabamos de ver no tiene nada que ver con lo que hay aquí. A la entrada podemos observar esta escultura de San Jorge. San Jorge es el santo más preferido de todos los cristianos de Palestina, y concretamente de Belén. A tal grado que casi en todas las casas de Belén, para significar, para identificarse como cristianos, ponen una imagen de San Jorge hecha en piedra. El caballo está también bastante bien hecho, como pueden ver, con la excepción de algunas rajaduras. La escultura del caballero, también maravillosamente hecha, para identificar la capa como si tuviera movimiento, si tuviera aire. Está muy bien trabajada. Y por supuesto, el dragón que representa la idolatría, la que vence San Jorge, está siendo vencida por su lanza. Un dragón que ha caído con sus garras al piso. Y aquí tiene la firma, nunca la había visto, pero miren, ahí está. Ferdinando Stufletzer, escultor Ortice, Alto, no sé qué, y Italia, es italiana, perdón, no había leído bien. Y ahora vamos a acercarnos a esto que empieza a ser totalmente distinto. Pero miren, estamos entrando a una especie de claustro, y como se dan cuenta, es un claustro de tipo gótico, muy elegante, con columnas gemelas en cada uno de los arcos. Va saliendo aquí un grupo de peregrinos. Yo me adelanto por acá para que vean la vista del claustro. Un claustro que, mientras está así vacío, pues invita mucho a la tranquilidad. Pero la realidad es que en este momento está vacío porque es momento en que no es hora de peregrinos, o sea, caso de muy pocos, pero en general este claustro siempre está lleno totalmente de peregrinos. Los capiteles, algunos son sumamente simples, como estos que están aquí, pero otros tienen un tallado de tipo medieval. Y aquí, al fondo, hay una puerta que indica que es la entrada al monasterio franciscano. Pero también está embellecida la puerta con un mosaico que presenta a San Francisco en la parte alta. Vean qué hermoso. Y en la parte baja representa un grupo de personas en oración, en alabanza. Lo sabemos porque están con la boca abierta, con las manos en conjunción, como si estuvieran alabando a Dios por su grandeza. Ahora me voy a girar para que veamos del otro lado qué es lo que hay en este claustro. Y mientras voy hacia allá, voy a voltear solamente hacia aquella parte porque lo que quiero que vean es ese techo. Ese techo que vemos ahí es el techo de la antigua basílica a la que se entra por la pequeña puerta a la que se le conoce también como puerta de la humildad. Voy a hacer un acercamiento. Ese techo, esa cubierta tenía años, años, centen... Bueno, cientos de años que no había sido reparado y afortunadamente después de un tiempo se restauró hace menos de 10 años. Miren qué hermosa vista. Pero como se trata de ver todos los detalles que la gente no puede ver cuando está por aquí porque vienen corriendo con su guía, pues vemos aquí una campana. No sé si tenga la fecha por acá. Dice Basano. Y el año aquí sí, aquí está. El año dice 1887. Y tiene el letrero ópera. Ópera de Pietro. Es decir, una obra de un tal Pedro. Y en la parte superior podemos ver aquí una escultura de P.A. Martín. Ahí se alcanza a ver la firma de Padre Andrea Martini. Es un franciscano. Y se llama San Francisco y los pájaros. Recordando aquel pasaje en que San Francisco predicaba a los pájaros. Muy bonita. Como si San Francisco se elevara al cielo con el canto de los pájaros. Que van cobrando forma poco a poquito hasta convertirse primero de un bulto en la parte de abajo a figuras totalmente delimitadas. Y miren, ya se llenó aquí el claustro de un grupo de peregrinos. Voy acercándome a la otra parte del claustro. Esta puerta que está aquí es la que conduce a la basílica de la natividad. A la que se puede entrar o bien por la puerta chiquita que les mostré hace un momentito. O también se puede entrar por aquí. Tiene una puerta bastante bien protegida, con metal. También es una puerta de la humildad. Y voy a entrar por aquí para que vean la otra entrada a la basílica de la natividad. Con sus magníficas columnas. Normalmente la gente entra por esa otra puerta de allá. Pero hemos entrado a este lugar también para que puedan verlo. Lo que encontramos en esta parte de aquí, en madera, es porque debajo de esta madera, este pavimento, hay mosaicos, hay pavimentos como esto que estamos viendo aquí. O bien mosaicos del siglo IV, o bien mosaicos del siglo VI. Parece que están cerrando una parte porque va a haber una grabación, si no me equivoco. Hay un grupo de personas que están como staff. Pero bueno, aprovechamos siempre, aunque ya haya presentado otros videos de esta basílica, siempre verla desde otro punto de vista, con otra luz. Ahí está el techo recién restaurado que les mencionaba. Y durante la restauración se encontraron estos mosaicos que realmente son fantásticos. Al fondo está el iconostacio, que es el lugar desde donde los ortodoxos celebran su liturgia. Vamos a ver si se puede pasar a la gruta. Sí, hay personas que están esperando pasar a la gruta. Por ahí. A esa gruta es por donde se entra, por esta parte. Y bueno, vamos a, ya que estamos aquí, vamos a entrar para que vuelvan a gozar el lugar. Aquí hay algunas velas que la gente pone como una ofrenda en los distintos lugares. Y aquí hay varios íconos que representan, por ejemplo, aquí a Cristo, viendo a la viuda que está presentando su ofrenda, que aunque es de dos moneditas, tiene muchísimo más valor que las de quienes dan lo que le sobra. Aquí es donde colocan los ortodoxos sus velas. Vean que hay desde velas más pequeñas como esta, pero vean el tamaño de esa vela que está ahí. Esa vela tiene que llegar hasta la parte más baja. Y otras velas todavía mucho más pequeñitas. Aquí vemos una imagen de la natividad, hecha toda bordada, en una especie de canutillo, en plata, increíble. Y luego el trabajo de las velas, vean también. Después encontramos esta imagen que les he presentado en otras ocasiones ya, una imagen de la Virgen de la Sonrisa, porque acaba de nacer el Hijo de Dios. Se reflejan un poco las ventanas, pero la imagen tiene varios exvotos, como este pequeñito, miren. Pero también hay exvotos mucho más grandes como este que está aquí. Hay joyas y otros elementos. Es una imagen muy bella. Y toda la parte exterior llena de íconos. Este también hace alusión a la Navidad, presenta a los borregos, los pastores, el ángel que les anuncia a los pastores, un ángel que, perdón, un pastor que está tocando la flauta, los magos que llegan de oriente, la estrella que marca el nacimiento de El Salvador, la mula y el buey, y María y José, que se encuentran dentro de una gruta. Esta es la puerta por la que se baja a la gruta. Hay un grupo grande. Y como es un grupo grande, ya hemos bajado a este lugar. Bueno, teniendo un poco de paciencia, vamos a bajar. Hay que tener un poco de paciencia. Había un grupo que no avanzaba, pero bueno, nosotros aprovechamos aquí para ver otros íconos que se encuentran a los lados. Y el arco con una especie de decoración con granadas, unas frutas exóticas. Antes de entrar a este lugar, los capiteles. Adelante de la presencia. Querida de la presencia. Y luego, exit. Start. A la presencia. Los minutos. Los minutos. Los minutos. Podemos ir. buta la presencia. Quickie, please. este es el fondo de la gruta de la natividad y me volteo para que vean ustedes la gente se está venerando ahí el lugar donde estuvo el pesebre después de que nació nuestro Señor Jesucristo pero lo que es más venerado es exactamente este lugar que es el lugar donde está la estrella como va a haber una filmación ya está el guardia está pidiendo a la gente que sea más expedita en salir como en otros momentos ya hemos visto esta gruta salimos para así dejamos esta gruta y solamente me acerco a este pequeño altar también que al salir se encuentra con una cruz con elementos de querubines y serafines miren este es un ángel con muchas alas los serafines y muchas lámparas bueno es parte de la decoración ortodoxa de este lugar por donde está saliendo la gente por aquí es la parte de salida muchas gracias llevo dos meses visitando tierra santa con sus vídeos en youtube así que se lo agradezco me dices eso por favor a cuadro llevo dos meses conociendo tierra gracia tierra santa gracias a él así que a todos los que le veis de toda la parte del mundo sobre todo en Sudamérica que sabéis que veis mucho los vídeos y están todos los comentarios en youtube seguidle que es ideal el peregrino de esta tierra santa muchísimas gracias que yo les bendiga y que tengan un viaje a ver vamos la fotografía gracias te conocí muy bien por la voz gracias hasta luego de esta manera entonces se sale por una puerta totalmente distinta a la que se descendió y en este caso esta puerta tiene una decoración de una estrella para recordar precisamente la estrella de Belén bueno ahora tendríamos que continuar nuestro recorrido y como van a grabar y hay un evento también pues tenemos que continuar nosotros pero no vamos a salir por la basílica antigua sino vamos a acercarnos por esta otra puerta que nos conduce a la basílica de santa catalina de alejandría la que nos llevaría propiamente al claustro que estábamos visitando hace un momento lamentablemente por cuestiones de filmación parece la basílica de santa catalina está cerrada esta sería una puerta lateral para entrar pero en este caso está cerrada y voy a meter un poco el teléfono para que la vean miren como pueden ver se trata de una basílica mucho más moderna con tres naves y justamente en esto que se ve como un barán como este sí con un enrejado del lado derecho por esa parte es por donde se baja a unas grutas que hay y que nos recuerdan la gruta donde estuvo san jerónimo trabajando para poder traducir la biblia al latín él tradujo la biblia del hebreo y del griego a latín para que la gente pudiera leerla y como vulgo se dice en latín pueblo entonces se le conoce como la biblia vulgata bueno no fue por mí que no pudimos entrar al lugar pero por lo menos ya se dieron una idea como se conecta esta basílica antigua con la basílica nueva lo que sí podemos ver en las puertas que están aquí cerca de claustro donde está un ángel anunciándole a María el nacimiento bueno que haya sido elegida para ser la madre del salvador después como viene el nacimiento y después como los magos de oriente vienen a venerar al recién nacido y del otro lado de la puerta el ángel vemos también en este caso a los pastores que se acercan a adorar al niño y en este caso al papa también que como visitante Juan Pablo II ha venido a este lugar y como sabemos que es Juan Pablo II pues porque se encuentra aquí una inscripción no se cansa a ver muy bien por la oscuridad pero espero que la hayan visto un poquito regreso a claustro y después de regresar a claustro me voy a acercar por lo menos al centro para que puedan ver la escultura que está en el centro vamos detrás de estos peregrinos que ya van de salida esta es la puerta principal de la basílica de Santa Catalina Virgen y Mártir ahí lo dice la parte superior de la puerta Santa Catalina Virgen y Mártir de Dicatum bueno esta puerta tiene además una puerta embellecida con Santa Paula ahí está su nombre Santa Paula con una paloma de la paz en la parte superior después está San Jerónimo que estuvo también en este lugar Jerónimo significa nombre sagrado traduciendo escribiendo la Sagrada Escritura y por lo tanto un libro en la parte superior después aparece San Eusebio que visitó Tierra Santa fue de los primeros que llegaron a visitar Tierra Santa San Eusebio con su bastón de peregrino porque llegó a visitar precisamente Tierra Santa y con una rama de bellota tal parece en la parte superior y finalmente Santa Eustoquia que también vivió aquí en Tierra Santa concretamente en Belén con una cruz en la mano y con una azucena o lirio símbolo de de pureza en la parte de abajo vemos que tiene la fecha de la puerta 1997 1997 y vemos el signo distintivo de los franciscanos de la mano de Cristo con las llagas y la mano de San Francisco ahora me alejo un poquito más y en la parte superior vamos a ver la escultura de la Virgen María pero si me alejo un poquito más vamos a ver que aquí está una columna con San Jerónimo ahí podemos ver un cráneo a los pies de San Jerónimo que representa el dejar todo dejar toda la vanidad del mundo para seguir a Cristo y bueno con una última vista de este claustro desde otro ángulo nos vamos a despedir de este lugar esperando en otro en otra ocasión poder compartir con ustedes más tranquilamente la imagen del interior este triángulo la basílica nueva y toda aquella parte de allá la basílica antigua bueno salimos espero que les haya gustado este este recorrido a mí lo que me dio mucho gusto fue que a lo largo de nuestro caminar pudimos encontrar a peregrinos que dicen padre gracias a usted hemos visitado tierra santa la hemos recorrido bueno algunos que están aquí que han venido de visita han tenido la suerte pero también en cuantos más no pueden venir y pueden decir que han estado en este lugar ya abrieron afortunadamente el lugar y vamos a entrar a conocerlo al entrar lo primero que llama la atención es un árbol un árbol que de alguna manera nos hablaría de las raíces de este lugar en donde hay pastores dice Benedictus 16 peregrino en Belén bendijo y dedicó esta vamos a llamar esta placa el 13 de mayo del 2009 y aparece el buen pastor y después aparecen aquí distintos elementos que no alcanzo a entender perfectamente pero parecería que son como los descendientes que van a llevarnos a los ascendientes que nos van a llevar a Jesucristo que estaría como en la culmen en el culmen perdón en la parte en la parte superior la ciudad de Belén en forma esquematizada y bueno dice una placa la ciudad de David donde ha nacido el Salvador que es Cristo el Señor y cita un texto de San Lucas aquí bueno podemos ver varios patriarcas o dirigentes que se han encontrado buscando la paz quizás haciendo referencia a lo que desde Pablo VI se ha buscado el reencuentro entre los católicos fieles al Papa y los ortodoxos aquí estamos viendo la iglesia que tiene una especie de rocetón al fondo con el tema del nacimiento bajo bajo ese rocetón el órgano tubular del lugar a la entrada una de las imágenes San Antonio de Padua sosteniendo al niño Jesús y en las partes laterales el vía cruces una una pila bautismal que tiene año del señor 1734 por lo tanto una pila seguramente de manufactura italiana del siglo 18 18 en la parte de atrás el sirio pascual y un ícono con el bautismo de jesucristo continuamos con este recorrido en la parte superior las ventanas permiten que entre una luz maravillosa sin necesidad de otro tipo de luz para iluminar el interior una pintura con el nacimiento con la anunciación perdón y después con la aparición del ángel a José en sueños que le dice no temas en recibir a María porque el hijo que está esperando es el hijo de Dios hasta aquí se puede entrar mi cordón marca la diferencia pero vamos nos cincamos un poquito para hacer oración en el lugar y dar gracias a Dios por estar en este lugar o o o Gracias. 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 En la parte superior, la Inmaculada Concepción. Y ahora vamos a bajar a las grutas. en la parte inferior. Aquí hay una especie de mapa que nos habla de la gruta de la natividad en el número uno. El altar de los reyes en el número dos que sería donde estuvo el pesebre a un ladito en la gruta de la iglesia a un lado lateral. Después aquí abajo la gruta de San José el altar de los santos inocentes la tumba de San Eusebio de Cremona el cenotrafio de San Jerónimo es decir, recuerda la tumba de San Jerónimo pero él está enterrado en Santa María la Mayor la gruta de San Jerónimo y la escalera que es por donde nosotros hemos bajado. Pero como pueden ver es un conjunto de grutas que se podían interconectar en algún momento en la antigüedad con la basílica lateral que conserva el lugar de nacimiento de Cristo. Vamos a escuchar quizás las voces de algunos guías que están dando explicaciones pero vamos a entrar brevemente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, que Dios los bendiga. Aquí tenemos por ejemplo algunos restos de algunas antiguas escaleras y excavaciones y en cada una de estas grutas puede celebrarse la misa en grupos muy, muy pequeños porque el calor a veces no lo permite pero es para que tengan una idea de todo el sistema de grutas que había en el lugar donde nació Jesucristo y bueno ellos ocuparon una de estas grutas para el nacimiento. Aquí hay otro espacio en donde se puede celebrar la Santa Misa con una escultura bastante hermosa de Cristo resucitado. Mucha gente ni se imagina todas estas grutas que hay aquí y esta precisamente esta puerta es la que la que nos conduciría a la gruta del nacimiento de Jesucristo. Quiero decirles que durante un tiempo esta era la única entrada por la que se podía llegar a la gruta del nacimiento de Jesucristo. Ahora actualmente se puede entrar por la puerta pequeña caminar hasta el fondo y descender una escalera pero antiguamente esta era la única entrada imagínense las muchedumbres que había para poder entrar. Evidentemente esta entrada actualmente está clausulada pero nosotros continuamos con nuestro recorrido por este lugar continuamos hacia el fondo otro pequeño altar con una escultura también moderna en bronce y aquí encontramos una inscripción que hace referencia claramente al lugar donde San Jerónimo presbítero y eclesiástico y doctor de la iglesia estuvo presente y como él fue el traductor de la Biblia entonces lo encontramos con la Biblia en las manos y al lado derecho dice todo corazón bueno se alegra todo mi corazón con lágrimas ¿verdad? y bueno imaginemos aquí a San Jerónimo meditando estudiando para poder ofrecer el don de la esto es el hermanito que es el hermanito que es el hermanito que es el hermanito en la carne 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 c'è la presencia de Dio troppe volte lo dicevo como el error que han fatto que vi pare lo facciano anche noi loro avevano confinato Dio en el templio lo avevano confinato en el respeto de la regola y de la tradición y nosotros el Señor que el piano lo habíamos con la fiesta y el señor son una capilla más que la como podemos ver al fondo y aquí nombres de algunas santas que han estado en este lugar Santa Paula Santa Eustoquia Santa Paulina Santa Fabiola además de San Jerónimo y vamos a a subir aquí vamos subiendo para dar por concluido nuestro recorrido a la Basílica de Santa Catalina de Alejandría quizás me acerco un poquito más al fondo del lado derecho al que no llegué ahí podemos ver una imagen aquí aquí estaría la imagen de Santa Catalina de Alejandría y bueno sostiene la iglesia en la mano porque ella es la patrona de este sitio y finalmente bueno agradeciendo que me permitieron entrar aquí una vista rápida de este ambón con los evangelistas y salimos de este lugar gracias gracias le damos las gracias a Nicolás Nicolás que es un guía aquí en muchas gracias con quien estás con que grupo ahora con un grupo Brasil ah Bombindos gracias te veo ahora fuera gracias gracias saliendo por esta reja de la basílica de Santa Catalina nos contactamos con la basílica de la natividad en donde en este momento se están celebrando las vísperas de las cuales les comparto algunos fragmentos las vísperas las vísperas de la natividad Amén. 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 Estos son los pocos momentos en los que, por la liturgia, se encienden las luces que permiten ver el iconostacio totalmente restaurado que luce maravillosamente dorado. Bueno, me voy a aprovechar para acercarme aquí porque, aunque está rayoneado, lamentablemente, nunca falta gente que, en lugar de agradecer los trabajos que se están haciendo, muestra este conjunto de fotografías, los trabajos de restauración. Por ejemplo, ahí se ve como las vigas estaban sumamente dañadas. Y después, parte por parte, se han ido restaurando. Imagínense vigas de más de cientos de años lo que significa y colocarlas exactamente del mismo tamaño, en algunos casos solamente fragmentos. Un trabajo increíble. Y además de eso, trabajos de limpieza. A ver, aquí se alcanza a ver cómo se fue cambiando todo. Para que esta basílica continúe durando muchos años más. Durante los trabajos, miren aquí, este es increíble. Aquí inserto algunas imágenes del exterior, en donde se menciona que empresas especializadas italianas son las que han estado al frente de la restauración y que esta duró 76 meses, desde el año 2013 hasta el año 2019. Durante los trabajos de excavaciones se encontró además este bautisterio. Imagínense un bautisterio del siglo IV, siglo IV, que tiene aquí en el interior una especie de cruz. Esto que están viendo aquí fue añadido después, porque en general la gente se sentaba en estas cuatro partes y ahí se realizaba el bautismo. Después se le añadió esta pila posterior, seguramente hacia la Edad Media, pero fue un descubrimiento durante las excavaciones para arreglar la iglesia. Y después de haber visto este bautisterio y una última vista de la antigua Basílica de la Natividad, pues vamos a salir por donde, no por donde entramos, sino por la otra puerta, por la puerta de la humildad, pero en sentido inverso. Y bueno, vamos viendo cómo el tamaño de las personas nos permite ver la proporción también del lugar. Algunas personas se despiden. Les agradezco su afecto. Vamos a salir mientras Saúl Rupo va entrando. Me muevo un poco hacia este lugar para que vean. Aquí, esa es la puerta de la humildad. Aquí hay una pared al fondo. En realidad esa pared no existía originalmente. Originalmente esa pared no existía y todo esto era un conjunto que permitía la entrada directamente a la Basílica de la Natividad. Lamentablemente se ha ido dividiendo. Y esta parte es una puerta que está abierta, no sé a dónde de, pero me imagino que... Ah, bueno, es la entrada a la casa de los hermanos. Me imagino que es la casa de los hermanos ortodoxos. Bueno, estaba abiertita esta puerta y si está abierto no se puede meter, mientras no ofenda a nadie. Ahí están tomándose la foto y dicen agáchate, acércate, en fin. Este es el ambiente. Ahorita no hay mucha gente, por lo tanto no hay tantos peregrinos. Y generalmente es solamente entrada. Se entra por esta parte y se sale por la Basílica Nueva, por esa parte donde nosotros entramos. Pero ahora, como hay poca gente, pues aprovechamos para ir en sentido contrario y tengamos otra experiencia. Aquí están los baños de los policías, de los custodios del hogar. También necesitan este servicio. Y bueno, no son baños públicos, pero están muy bien hechos para ellos. Y ahora sí nos acercamos para salir. Agáchense y cuidado con los pies. Los vamos a deslumbrar un poquito por el sol. Me volteo para que vean la puerta otra vez. La pequeña puerta, la pequeña un poco, la puerta un poco más grande y la puerta más grandota que lamentablemente quedó dividida por estos contrafuertes. Y ahora sí ya se ubica por donde entramos hace rato. Justamente por esta puerta me regreso para que se ubiquen perfectamente bien. Recuerda, entramos por estos arcos. Y ahora sí podemos decir conocimos algo más de Belén. Si de repente digo una cosa por otra, disculpen porque voy caminando, voy cuidando de no chocar con la gente y saludando a alguna gente también que me va reconociendo. Bueno, nos veremos en el siguiente video de Belén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!